¡Suscríbete! 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 Tienen a Raz prisionero bajo tierra. Entra ahí como puedas y tráelo a casa. Buena suerte, Capi. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te queda mucho en este mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Creía que habías muerto! ¡Tenía que saber que no te rendirías! ¡Has vuelto a por mí! ¡Joder, estás loco! ¡Has vuelto a por mí! ¡Debemos irnos! ¡Ya! ¡En marcha! ¡Tú ponte en la torreta y yo me encargo de salir! ¡Tú ponte en el arma tocha de atrás! ¡Vamos, tenemos que salir de aquí! ¡Ponte en la parte trasera de la moto! ¡En marcha! ¡Tú ponte en la torreta y yo me encargo de salir! ¡Tú ponte en la torreta y yo me encargo de salir! ¡Venga! ¡Vamos, tenemos que salir de aquí! ¡Tonte la parte trasera de la moto! ¡Ponte la parte trasera de la moto! ¡Ponte en la moto! ¡Has vuelto a por mí! ¡Ponte en la torreta y yo me encargo de salir! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vienen a por nosotros! ¡Nos tenemos detrás! ¡Enemigo detrás de nosotros! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Enemigo detrás de nosotros! ¡Enemigo a la derecha! ¡Vienen desde la derecha! ¡Van por la derecha! ¡Vamos! ¡Están a nuestra izquierda! ¡Enemigo a la izquierda! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Nos tenemos detrás! ¡Enemigo detrás de nosotros! ¡Qué te estoy haciendo! ¡Buen trabajo, Cartier! ¡Buen trabajo, Cartier! ¡Hay que perderlos! ¡Solvete la carretera! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No puedo conducir con mi pierna! Tú sabes a dónde vamos. Te toca conducir hasta que lleguemos allí. ¡Gracias! ¡Gracias! No pensé que saldría de allí con vida. Gracias por jugarte el cuello por mí, Capito. No te vas a creer, no. Una noche la mina fue a la que era por gente que parecía sacada de la edad de tiempo. Combatían el fuego de las estupendas solo con arcos y flechas. A pesar de recibir disparos, no se rendía algo. Mira, yo no creo en la magia y esas cosas, pero sé lo que digo. Esa gente tenía algo que no puedo explicar. Si pudiéramos averiguar sus creencias. Tal vez tengamos una oportunidad con las gemelas. Estoy hecho polvo. Tengo que recuperar el alien. ¡Mamá! ¡Oh, despacio, despacio! Por Dios, Rush, pero si te han hecho papilla. No es nada. En un par de días estoy bien. ¿He oído bien? ¿Eres Tomás Rush? Debes de ser Kim Rai. Carmina me habló mucho de ti. Tu hija es dura, como ella sola. ¿A mí me lo dices? Carmina, trae el alcohol. Voy. Veamos esa herida. Cuidado. Vas a tener que colocarle esto. ¿Solo quedas tú? Sí. Lo siento, ni imagino cómo te sentirás. Responsable. Las gemelas saben cómo desmotivarte. Verás por qué te necesitamos. Ya no sé si podré serviros de mucho. Aún podemos hacerlo, Rush. Levanta este sitio y hazlo fuerte, tal y como hablamos. No es tan fácil, había especialistas, expertos. Empezarías con poco. Esto no es diferente. Ya lo hiciste, enséñanos. Necesitamos más gente que estén dispuestos a aprender y rápido. Vale. Ahora colocárselo. ¿Listo? Sí. Venga. Entonces vale, empecemos ¡Eh! Para ¿Y si descansamos antes? Buena idea Hola señor Si nos lo montamos bien, muy pronto tendremos un sitio al que llamar hogar La gente, la gente es lo que hará buscar Luz Si algo sale mal, aqui tendremos con manas de manioba ¡Bien! Buena idea ¡Muy bien! ¿Si? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Los salteadores tiran abajo nuestras puertas. Estamos acabados. Los salteadores volverán enseguida. Los salteadores tiran abajo nuestras puertas. Los salteadores tiran abajo nuestras puertas. Los salteadores tiran abajo nuestras puertas. Eh, hola. 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 Es como si ya hubieras alcanzado el límite máximo que puede tener una choza. Ahí es donde estamos. Los salteadores tiran abajo nuestras puertas. Estamos listos. Qué remedio. Los salteadores tiran abajo nuestras puertas. Los salteadores tiran abajo nuestras puertas. Los salteadores tiran abajo nuestras puertas. ¡Gracias!